Francesco, va Catriel, buscando para allí, de amigo, sin embargo de réplica busca Paraguay, Ruiz, Pedro Ruiz con un gran gol, abre la cuenta, gol de Paraguay, Ruiz para poner el 1 a 0, Argentina que estaba en la ofensiva, capturó en propio campo la bocha, una gran definición, allí lo vemos, cuando la quería, Lucas de amigo, la roba el número 8, un golazo para este 1 a 0. Va a ser un partido absolutamente trabado, como veíamos el inicio de esta jugada, y una gran definición de media distancia y un gran remate que dejó. Va a dar la orden el juez, va Catriel, va Brasesco, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Argentino! ¡Otra vez Catriel! ¡Sí! Y tiene la chance de ampliar la diferencia. ¡Va a ir Catriel! ¡Va a Brasés! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Otra vez Catriel que no falla! ¡Ciento por ciento de efectividad desde el doble punto penal! Brasesco dice que ahora Argentina 3-1 arriba. Argentina dejó de cometerlas y ahora es Paraguay el que ha cometido y por eso es que Argentina pudo llegar a ampliar el marcador. ¡Va a ir Catriel! ¡Por favor! Estamos... Ahora también han amonestado al entrenador paraguayo. Obviamente que las pulsaciones son muy difíciles de bajarlas. Se está jugando mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego. El honor, la gloria. Y esto es lo que tiene que pasar. Ahora es momento de que haya un poco de calma, que se pueda jugar. hasta incluso desde la organización se está pidiendo que todas personas que no estén implicadas en la organización, que se retiren de la cancha, que no puedan estar al borde, porque acá lo importante es que se pueda terminar y que se pueda jugar este partido. Ambos equipos tienen condiciones suficientes, Gaby, como para poder ganarlo dentro de la cancha. Totalmente y desde ya también por parte del público, que siempre desde ya es el porcentaje más que mínimo el que tiene esa conducta repudiable.